Pavia desde su base operacional de Santander Vamos a ver en esta primera guerra mundial En la que jugamos con las potencias delantente contra las potencias centrales Os recuerdo que en el último turno nos metimos en graves problemas Ya que hemos perdido Nancy en la frontera sur de Francia En la frontera más que sur este de Francia Y la fortaleza de Iván Gorot en el frente ruso Sin embargo, estamos desequilibrando a las fuerzas austriacas en Serbia Y en el mar los submarinos alemanes nos están dando muchos problemas En la zona de bloqueo y en el canal de la mancha Pero bueno, poco a poco Porque cuanto más daños nos hacen esos submarinos Más se inclina a nuestro favor también en Estados Unidos Que no es que sea decisivo, pero si ahora mismo llegasen todos esos Me los llevaría al frente africano y al frente de Lo diré de Sobre todo de Serbia Bueno, tenemos un belga que hay que colocar Un francés Y dos rusos Vamos a empezar con los rusos Necesitamos de nuevo gente en el centro Y esta de caballería rusa la vamos a usar Pues aquí, para que nos sirva de intercambio con esta La francesa la vamos a necesitar aquí en el sur, por lo que veo Y la belga en breve cuando nos abramos aquí un espacio De hecho vamos a abrirlo ya moviendo este general belga aquí A Blanche Entonces colocamos ya nuestra unidad belga Bien, empezamos como siempre, nos vamos a la zona de desierto Bueno, esto lo sé porque normalmente no hay nadie aquí El día que haya alguien me voy a llevar una leche del compon y medio Seguimos mejorando unidades Y llevando esta a élite Ya que estamos aquí Bueno, todos esos quietos Por aquí no ha llegado todavía Así que lo vamos a subir Por si acaso Venga, frente del Mediterráneo Bastante paradito Vamos a llevar a este Aquí a puerto Y que este coja a su sitio Bueno, el frente este está bastante paradito Ahora vamos aquí donde es de Volpi Porrazo se había puesto Muy, pero que muy emocionante Venga, a este le subimos uno Vamos a por el Por no darles Ocasión de reorganizarse Venga, nos lo llevamos Y este Lo atrincheramos Bien Venga, a este lo subimos Armas de infantería nivel 1 Todos por aquí Armas de infantería nivel 1 También para ti Ahí tenemos Vamos haciendo nuestras fortificaciones Tú, bájate ahí Vale Hasta que se quede quieto aquí Tú ya has hecho Así que no puedes fortificar Bueno, hemos tomado hasta Split Casi nada Casi nada Podríamos intentar Pero no lo vamos a intentar Porque podría ser aquí En esta esquina Bueno, ya veremos Venga Frente marítimo Nos vamos al canal de la mancha Veamos Tenemos por aquí uno Que como está en Sí Venga Aprovechamos para subir estos Vale Vale Y venga Que este Este francés Se lo lleve por delante Bueno Veamos No podemos lanzar ataque con ese ahí Este lo estamos modernizando Y este lo estamos modernizando Eso me deja Estos tres Este y más posibilidades Venga Vamos a ver Si hay suerte Se ha librado Se ha librado Me cachis la mar Bueno A ver si lo consigo detener Ahí Este lo subimos Y este lo subimos Aquí A este Bueno Ahora tenemos aquí Dos barquitos Camino del frente Aquí estoy arriesgando Un poco más De lo normal Pero la verdad Es que no creo Que haya ningún submarino Enemigo por ahí De excursión Muy bien Debería haber guardado Intentado Haber sacado Uno más Seguimos Venga Nuestros cruceros ligeros Aumentando su guerra Antisubmarina Vamos a aprovechar Para llevar ya Un poquito Poco a poco A esta flota A nivel Ideal Vamos a proteger Este Ah no Este es francés No No Bueno Y por aquí Hay submarinos Que se han estado colando Mira Aquí hay una Así que Vamos a ver Si les cazamos Se ha librado Y se ha librado Venga Este Vamos a ponerlo En la zona De Blocado Dos Estupendito Que diría Ned Flanders A la zona De blocado Dos Vale Esos quietecitos Por ahí Estos quietecitos Por aquí Y estos ahí Perfecto Sigue nuestra zona De bloqueo De bastante bien Sin queja alguna Así que Vámonos Aquí Es de comentar De valor Sus armas Venga Vamos Vamos Aquí Venga Empecemos Por este Denancy Fuego Vamos Bueno, creo que retomamos Mancia Duras batallas siempre en este lugar Así que vamos a bajar este para aquí Por si los acasos Esta unidad inglesa la recuperamos al máximo Esta unidad francesa la recuperamos Creo que por aquí hay alguna que se podía ir a élite Pues no Vamos recuperando unidades Metemos estas al frente Podríamos llevarnos por delante esta Podríamos llevarnos por delante Pero creo que vamos a dejar que esto Aumente el poder artillero Para que cuando vayamos Liquidemos estas dos Por cierto Guau, las potencias centrales son 66% Bueno, veamos Investigación inglesa Vamos a meterle 40 ahí Francia Tiene que recuperar Que ha perdido un cuerpo Recupera Investigaciones con Francia Podemos hacer una de 100 Vamos a metérsela a mando y control A aumentar la eficacia de sus generales Y lo otro ya Pues nada Lo otro lo ahorramos Que se suele decir Fenomenal Nuestros amigos serbios Que están por aquí bien situados No tienen nada que recuperar Pero nos acercamos al momento en que los serbios Puedan comprar una de artillería Que no va a estar mal eso Nos vamos a nuestros amigos rusos Lo primero Recuperar pérdidas Hay que recuperar esas pérdidas Y ahora la batalla Venga, veamos Muy bien Ese recuperado A ti hay que meterte En este desarrollo de aviones Antes de nada Bueno, aquí Empecemos Tela marinera Tela marinera Tela marinera Es decir Que me he equivocado totalmente Debería haber atacado aquí Tela印 Tela marinera Espera ¿Qué pasa? Ya con su padre ha sobrevivido. Bueno, ahora ya no. ¡Madre mía! Bueno, venga. ¡Wow! Que me pude llevar una unidad artillera enemiga. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, no ha salido tan mal al final. No ha salido tan mal. Al final no ha salido tan mal. Nos hemos llevado dos de infantería y una de artillería. Venga. Seguimos por aquí. Recuperando nuestras tropas. ¡Vale! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Jo! ¡Qué bien el haberme llevado esta unidad de artillería enemiga! ¡Vale! Venga, vamos a ver. Compras ya hemos hecho. Investigación con el amigo ruso. No puedo investigar nada con el ruso, así que a compraré. Podría ser un cañón de ferrocarril. Otro cuerpo, un destacamento. No. Yo creo que llega el momento ya de recuperar un poco a nuestros barquitos. Vamos a poner todo esto aquí. Y vamos a recuperar un poco barcos. Bueno, hemos recuperado ese barquito. Tenemos a las unidades de esta zona bien situadas. Va. Este es de nivel 6. Este es de nivel 7. Nivel 6. Nivel 5. Nivel 4. Cesar y nombrar. Pues a lo mejor ese no, pero este sí. Cesar y nombrar a Alex Seyaf. Vale. Y vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a subirle uno. Cesar y nombrar a Ivanov. No es que sea un gran cambio, pero algo es algo. muy bien. Muy bien. Muy bien. Investigación con estos. mira por qué poquito por qué poquito y la diplomacia estamos sobre todo con Rumanía que estamos ahí dándole caña pero no voy a gastar más en ella no podríamos meterle siquiera pues nada, vamos a ver cómo responden las potencias centrales recordemos, han perdido una unidad de infantería aquí una unidad de infantería en Ivangorov y una de artillería aquí y otra unidad de infantería aquí, o sea que han perdido tres de infantería y una de artillería yo tengo esta temblando y esta y esta que no están mucho mejor ver, veremos cómo se soluciona este problema tú ya estás bájate para acá que vas a hacer falta joder, este total para hacer lo que voy a hacer puedo hacerlo con este ahí está aquí están todos y después este lo moveremos por tren también al frente central vale presionamos un poco más porque podríamos intentar llevarnos esta unidad por delante o esta o esta vamos a esperar al siguiente turno adelante terminamos turno y veamos a ver muy bien muy bien este que llega a Basora y ese ejército con él vale combates ahí en tirana que hacen que bajen un poco nuestros ppm pero nada grave raíz de las potencias centrales desorganizan el convoy USA-Gran Bretaña un poco de daño por mal revuerto bloqueamos en Escocia bloqueamos en el Mar del Norte aviones de largo alcance nivel 1 para Gran Bretaña muy bien tecnología industrial nivel 4 para nuestros amigos de Francia muy bien tecnología de producción nivel 2 para Rusia vale más barato las unidades tecnología industrial al 43 para Rusia vale, 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 vale 400, 442 y 619 bueno, venga, poco a poco ver, veremos que hacen los chicos de las potencias centrales nos llevamos uno cada uno retiran esa unidad de caballería además la mueven con movimiento operacional a mí el que me gustaría tomar sería este este de aquí al noroeste de Lieja me encantaría tomar ese pero creo que primero habrá que ir a por el de abajo a ver, que nuestros cazas están ya un poco mejorados aún así se llevan un bonito golpe atacan Lemberg eso es como si fuese un ataque estratégico ¿cuánta aviación tiene, Dios mío? bueno, intentan irrumpir por ahí a ver si nuestra unidad aguanta tanto fuego artillero, obviamente hace daño va, que sueño si no, efectivamente hace daño ¡si no se ha dado su simultaneous lo cuál es buenaturo es pero no mevale tiene si no se ha dado y que min ex l a los alemanes ahí. Bueno, lo tiene difícil porque el eje tiene una de artillería. Sería este. Bueno, me da tiempo retirarlo y poner una francesa u otra inglesa. Recupera fuerzas y nos deja respirar. Que habrá que aprovechar que nos ha dejado respirar. Se está quedando sin base submarina. La tengo ahí encerradita. Se está quedando sin bases. Le quedan las dos de pola. Las cuatro, perdón. Bueno. Que lejos me quedan algunos. Raiders del Entiente. Desorganizamos el convoy Suez a Alemania. Bueno, Escocia bloqueado. El Mar del Norte bloqueado. Vale. Atentado en San Francisco. No recuerdo. En aquella época sería algo anarquista seguro. Qué tiempos. Lemberg dañado por bombardeo. Vale, vale, vale. Vale. Mira, les hacemos ahí bastante daño porque pierden prácticamente todo lo que llega desde allí. Vale. Primer Lord del Mar, Almirante St. Henry Jackson. Se está preparando una unidad de submarinos que entrarán en servicio en aguas del Reino Unido, pero se sugiere que le enviemos al puerto ruso de Arcángel. No. 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 La necesitamos aquí en el bloqueo. Jefe del Estado Mayor Imperial, General William Robertson. El General de Vision Mod ha dado el inusual paso de solicitar que se le proporcione unidad de arteria a las fuerzas perfeccionales masopotamia. Esto aumentaría dramáticamente la posibilidad de una campaña victorosa en mesopotamia, pero proporcione... Vale, sí, 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 sí. Porque la moveré de nuevo a otro lugar. Muy bien, tenemos un cuerpo francés que hemos recuperado y que llegará en breve aquí, a alguna parte. Hay que recuperar fuerzas por aquí. Este hay que bajarlo aquí y este hay que ponerlo aquí detrás. Recuperamos fuerzas en este lateral y ver veremos si vamos a por este o a por este. Ver veremos, ¿eh? Tal vez a por este. Y una vez que esto caiga, a por este. Y una vez que estos dos hayan caído, a por este. Y otra vez que estoy soñando y haciendo las cuentas de la lechera. Bueno. Tenemos un submarino por acá y los otros un poco perdidos, pero por ahora no nos hacen mucho daño. Perfecto. Pues venga, nos vemos en el siguiente turno. No olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! 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 Gracias.